Mi sangre es tu vida. Así se denomina la campaña que el sábado anterior tuvo su cuarta edición y que se realizó en el Cantón de Grecia. 175 personas fueron las que pudieron donar vida a través de este líquido. Esta actividad se desarrolla gracias a la coordinación de un grupo de exalumnos del Liceo Experimental Bilingüe de Grecia, quienes hace algunos años perdieron a Marvin Murillo, un joven que dio su mejor batalla contra la leucemia. Empezamos como a las 8 en punto, en Salmonte ya hemos hablado de más de 130 personas, efectivas la mayoría porque las personas que no han podido donar son mínimas. De verdad que se nota el esfuerzo de la organización, la cooperación, el amor que uno le pone en la campaña. Sabemos que la campaña la realizamos todos los años, en el mes de noviembre, desde el año 2012. El año pasado por cuestiones propias del banco no la pudimos realizar, entonces en noviembre realizamos lo que fue Colones de Vida, que fue una campaña de donación de dinero para personas con cáncer. Iniciamos la organización de esta campaña como en octubre aproximadamente, para realizarla en enero, y este año también se empieza a realizarla en noviembre. Se coordina con el Banco de Sangre, porque ellos tienen una agenda, ¿verdad?, para poder realizar las donaciones. Y esa era la fecha en la que tenía disponible, entonces empezamos con la organización, buscando patrocinadores y colaboradores que quisieran ayudarnos al día de hoy. Nosotros, la edición anterior que fue en noviembre del 2014, llegó 500 personas aproximadamente. Tuvimos muchísimo alcance, como hoy, ¿verdad?, que estamos teniendo bastante asistencia. La última edición donaron 215 personas, a pesar de que llegaron a hacer la donación 297, pero por diferentes circunstancias siempre hay gente que no puede donar. Entonces, efectivos, efectivos, fueron 215, ¿verdad? La madre de Marvin conversó con Noticias Occidente. Ella destacó la gran ayuda que las personas de la zona brindan a la hora de la donación, y aprovechó para incentivar a quienes tienen todas las condiciones para que se acerquen a los centros médicos, o bien al Banco Nacional de Sangre, a brindar un poco de su sangre. Me parece muy hermoso y muy solidario, porque es una forma de ayudar a las personas que están sufriendo y que están necesitando la sangre en los hospitales. El día precisamente sale esa invitación a las personas para que se acerquen a distintos centros médicos, a distintos lugares, a donar, y bueno, donar un poquito de bebida. Sí, yo invito a todas las personas que están saludables y que pueden donar sangre, porque además de que con esto ayudamos a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Este evento contó con música en vivo y rifas por parte de algunos patrocinadores. ¡Gracias!